hola hola mi querida gente estamos en un nuevo vídeo ahora venimos con todo listo a cocinar por aquí tenemos el chipilín por aquí tenemos otras verduras que vamos a preparar por aquí tenemos dos ajos y por aquí vamos a agarrar esto parece por aquí tenemos lo mejor miren por aquí miren con una gallina que tenemos hirviendo para mientras le ponemos lo demás y vamos a meterle con el comal también no 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 No, 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 no. Lo bueno es que yo ya estoy acostumbrada, tengo varios añitos de piel, le ahumo los ojos. La Jimena empieza, ahorita empieza a ahumarse los ojitos. No, pero no me gusta. Ajá. Le doy a soplar, esperate. Ahí ve, sí. Ahí, en el banco. Vamos a ver. Hasta la figura tiene, me de los. Hasta la figura tiene el comal de las tortillas. Miren, ya casi nos ahogamos a estos humazones, pero miren por aquí tengo otra. Otra gallinita. Uy, poniendo estaba ahí, se fue. Por andar la, no le gustó la cámara. Soplele. Ya casi, ahora. Bueno, Jimena, vos no saludaste. Hola, hola. Hasta ahorita se acordó, ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado, gente? Ahora van a ver a tortillar a Jimena por aquí. Ah, como que quiere y que no quiere. Bueno, vamos a poner una pausita porque, para mientras nos prende el juego. Tren. Y pues, miren, hoy le vamos a poner los ajos, miren. Yo solo medio los aprieto así, miren. Para que le quite el chiquillo. Y le vamos a dejar acá de las hojitas. Los chipilinos. Los chipilinos. Yo le pongo hojitas así, y le da un buen sabor. Ya le vamos a poner los demás. Miren, el humo sigue. Ay, le vamos a poner, este, miren, alcapate. Y hierbabueno. Y hierbabueno. Es lo único que tenemos de Montecito, de Oliva. Por favorito. Sí. Y por aquí está mi mami partiendo una cebolla. Una cebollita. Ah, yo lo parto a los locos. Yo sí soy. A los locos. Yo veo que hay personas que buscan, este, la forma de hacerlo más bonito, picadito, y todo. Y de todas maneras ahí se va a cocer. Bueno, hoy solo nosotros vamos a comer, va. Sí. Nosotros tenemos visitas, ni nada. Nadie. Es comidita para nosotros. Creo que yo así lo voy a hacer. Ay, me disculpan ahí. Bueno, si me critican, dijo. Ay, me hacen saber ahí si lo hago mal. Porque yo así soy yo. Sin miedo a Alexi, todo hago las cosas yo, miren. Lo importante es el sabor que le va a dar. Sí. El, este, la gallina, la sopa. Verduras más no tenemos. Solo estas papas, whisky, les a la olla le vamos a poner. Porque, este, hoy sí que no hemos conseguido más verduras. Porque ella le puede poner, este, tejotes, elotes, este, yuca, yuca. Bueno, los que le gustan todas las verduras, va. ¿Y nosotros? ¿Me lo echaré? Sí. ¿Verdita? Ay, ya me ahogo. Me voy a desvanecer esto, miren. Sí. Y yo lo tapamos. Yus. Mira, la Ximena, ahí tiene. Pollita. Este, miren, es pechiquito. Es el sapito. Esta es mía, dejanela. Va. Ve a poner acá, niña. Mira, la Ximena, ahí tiene ya la masa, niña. Ya, por este lado me voy a ir yo. Vaya, aquí. ¿Eh? Hombre, ya vamos a comer tortillitas calientitas con sopa. No, hombre. Vaca. ¿A quién se le antoja? ¿Quién va a querer? Ahí va a decir, mira a Ximena, así como en cara sucia. ¿Qué se le ofrece, amor? ¿Qué anda buscando? ¿Qué va a querer, amor? Ajá, sí, verdad. Ay, sí. Vamos a arreglar porque yo no la puedo, ¿no? ¿Verdad? Sí. No, es que mi madre no se coma así, pero yo no puedo. Ya, vamos a aprender. La, pues. Ahí va, miren. Ya con la primera tortillita. Ya voy a echar la primera, miren. Ah, esta, ¿ves? Miren, ahora me anda buscando ahí los limoncitos, ya. Ay. Bastante. Y aquí tenemos la... Ay, sí. Para echar las opos. Espere, miren, ahí están las chibolitas. Miren, ahí está, miren. El alcapate. Aquí tenemos los chipilines para... Están los chipilines que le echamos, miren. Allá abajo están los otros palos, les enseñaste. No, allá más abajo tenemos más. Pero sí, ahorita hay bendiciones chipilines. Tenemos alapeña. Tenemos guayabas que ya me las terminé. Cada vez que me cruzo ahí, me las como. Compuesta las piernas. Sí. ¿Les embré el palo? ¿Los perjitos? Ah, pues sí, porque es medicinal. Vaya, miren. Ay, cayó el limoncito. Ya no los compramos, miren. Ya tenemos donde hacer, este, una limonada. Y para la sopa lo estamos. Favorito. Qué rico huele el limon. Sí. No, por eso de que en el... En el caldo, en la foto, como les quiero decir. Este, qué rico, se siente el gusto. Ajá. Y ahorita le voy a echar la verdura. Porque ya se sabe. Y con esto, ya es tiempo de ponerse. Y con esto, ya es tiempo de ponerse. Y ahorita le voy a echar la verdura. ¿Vale? Y ahorita le voy a ychar el limón. Y ahorita le voy aAS, y ahorita le voy a hacer. ahí están las tortillas de la jimena miren y por aquí le vamos a poner los dos consomés miren con eso vamos a dejar ya que se ablande y ya ya va a estar ahí lo hemos llevado así pausaditos para que no se aburran pues sí y pues aquí ya está mi mami echando la tortilla miren así no le puede hacer la jimena que se le corra y se le pega mami ya me pegue este es lo más fácil que uno puede ver porque ya puede con los ojos cerrados te echo una tortilla cierro los quiero crees que así va a salir ahí en el vídeo con los ojos cerrados es bien fácil aquí están los limones para la sopa ya ya los tenemos ahí listos bueno aquí está la gallina miren ya se coció bueno y por aquí están ya las tortillas miren hicimos ya ya estamos dorándola miren en las brasas lo que nos hace falta es una buena parrilla gente porque así no tenemos miren es un pedacito de parrilla que tenemos ya no nos quiere servir ahí está miren ya se está dorando ya está agarrando colorcito amarillecito miren miren está quedando rica hoy si vamos a comer rico bueno pues espero que les haya gustado este vídeo y nosotros nos quedamos degustando esta rica comida verdad y espero que les guste y que dejen su like saluditos y bendiciones nada a todos sí sí